... Pues sepa que me llamo Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Me llaman así porque mi nacimiento fue dentro del río Tormes. Mi padre, que Dios perdone, molía en una ceña de aquel río y estando mi madre en ella, me tuvo allí. ¡Gracias por ver el video! Ya con seis años achacaron a mi padre ciertas sangrías en los costales de Harina y fue preso y padeció persecución por la justicia. Espero que esté en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. Por quitarnos de malas lenguas nos vinimos a Salamanca. Allí pasamos más de lo que quisiéramos porque mi madre al verse sin marido y por arrimarse a los buenos, me dio un hermanico. ¡Lázaro! Toma, trae mi vino y candelas. ¡Ánda, date prisa! Lluvia de maravedíes. Mozuelo, es tuyo. Cada moneda como cada hombre tiene su voz. Lo que le falta de aquí, de allá le sobra. Estos son niñerías que sé más de cien oraciones para sacar provecho. Justo, juez divinal, a donde quiera que fueres, las armas de Cristo lleves. Pies tendrán y no te alcanzarán. ¡Ánima sola que en el campo jime y llora que me tengas compasión en esta hora! Y también sé de medicina para muelas, desmayos y males de madre, para las mal casadas y para duelos y quebrantos. Pues recéteme a mí que sufro tanta hambre y lacería que por eso me debieron de poner el nombre de Lázaro. Porque para mí y para mi madre nunca pasa el tiempo de las vacas flacas. ¿Dices que me llamas? Lázaro de Tormes me apodan. Ah, Lázaro y yo. ¿No te gustaría cambiar de condición? ¿Es que queréis llevarme con vos? ¿Me podrías guiar? Mira, mañana me voy para Toledo. ¡Madre! ¡Madre! ¿Quiere que le rece la oración de la emparedada? Dios se lo pague. ¡Ánima sola que en el campo jime y llora que me tengas compasión en esta hora! Este es el hombre que quiere tomarme de lazarillo. ¿Dice verdad, mi Lázaro? ¿Quiere? Me duele separarme, compréndalo. Pero si ha de ser en su beneficio... Pues oro no le puedo dar, pero avisos para vivir le daré muchos. A cualquiera no se lo encomendaría. Pero a vos no tengo reparo. Es hijo de bueno, pues su padre murió en los gelbes por defender la fe católica. Y confío que de tal palo no saldrá peor astilla. Solo le pido que mire por él. Lo haré. Lo haré. No por criado, sino por hijo lo tomo. Apura mi bendición, Lázaro. Ninguna otra cosa puedo darte. Ya lo sabes. Sé que no te veré más. Sé bueno y que Dios te guíe. Te he criado y con buen amo te he puesto. Más de una cosa con él aprenderás. Que no sean demasiadas. Ahora, válete por ti. Lázaro, anda. Lázaro, acerca el oído a un toro que hay por aquí y oirá ruido dentro de él. A ver. ¿No oyes nada? Di. No, nada. Aprende, imbécil. El criado de un ciego debe saber más que el diablo. Mi madre cocinaba para algunos mozos de cuadras. Y a fuerza de frecuentarlas, uno de ellos venía a casa a la noche y se marchaba a la mañana. Al principio le daba miedo su color tan negro, pero cuando vi que gracias a él se comía mejor, empecé a tomarle cariño. Así que tu madre te daría algún que otro hermanico, ¿eh? Sí. Un negrito me dio. Me acuerdo que un día, estando con mi padrastro, el pequeño que me veía a mí y a mi madre, de color blanco, y el tan negro, huyó gritando, ¡Mamá! ¡Coco! ¿Cuántos hay en el mundo que huyen de otros porque no se ven ellos mismos? Ya estamos llegando al otro pueblo. ¿Vamos a hacer alto? Sí. ¿Y echaremos un bocado? Sí. Anda. ¿Vamos a hacer alto? Toma. Con este cacho ya vas bien servido. Aún estará tierno, el de anteayer. Dos pedazos me faltan, saque cuatro. Están aquí, señor. ¿Con este aire no siente frío? Yo sí que soy viejo, pero tú... Es que yo no quiero verle caer en pecado. Hay un mandamiento que dice, dar de beber al sediento. Ahí está el río. No hay bebida mejor. Todos los poetas la cantan. Corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Para mí, que dejaste el jarrillo a las buenas noches. Válgame Dios, si no lo desamparón todo el rato. Como llega el tufillo del Tejar. Ande, ya puede bajar. Apéame, Lázaro, y ponme a cobijo. Tenga cuidado, tío. Ponga un pie aquí. Aquí. ¿Cuánta maña necesitan los hombres para subir siendo bajos? Y cuánto vicio para dejarse bajar siendo altos. En la carreta quedó el jarrillo. Ve a traerlo. Bueno, señor. ¿Le apetece un trago? No vendrá mal. Péteselo antes que lo vea mi moto. Se muere por eso. Nunca le da. Ni un pozo. Me ha de pagar los sorgos que con malas mañas se ha echado. Métase el jarro entre las piernas y tápelo con las manos. Así le verá seguro. Y el Èro. Ha de pagar. Y el ser. Y el sé. Y el ser. 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 ¿Qué te pasa, Lázaro? Tijerito, señor. ¿Tanto frío tienes? Sí, sí que tengo mucho. Me deja que me acurruque entre las piernas, así me aprovechará más el fuego. Anda, ponte. No te quejes luego de mí. Diablo. ¿Qué sucede? Apenas he tomado dos tragos y ya está más flaco que un galgo. No dirá que me lo bebo yo, ¿no se lo quita de las manos? Anda, ve al tejero y pídele un poco de leña. ¿Ya no te pones entre mis piernas? ¿No le molesto? No, hijo. Al contrario. Te echo de menos enseguida. Y con este frío... Anda, entrate. ¿No ves ninguna estrella? No, tío. Pues no tardarás en verlas. Pues no tardarás en verlas. Yo siento llovita. ¿No te cae ninguna gota? Eso sí, alguna que otra. Vícaro, cántaro, usted debía caer. Tuviste y amargo jarro, ¿verdad? Anda. ¿Sangras? Espera, espera. Lo que te enfermó ahora te da salud. Para asisar las oraciones que me encarguen, cuando se vaya quien las pague, me tiras del capuz. Mandan rezar a la oración del justo juez o la de las ánimas. Yo se lo pago. Justo juez divinal, a donde quiera que fueres, las armas de Cristo lleves. No cojan nada. Para eso está el platillo. Sí, señor. ¿Quiere que le rece la oración de la emparedada o la del conde? Ánima sola, que en el campo gime y llora, que me tengas compasión en esta hora. No lo eche en el fardel, que se le volverá mosto. Mira, Lázaro, ha llegado el día de hacer un banquete. Anda, siéntame. Tío. Tú picarás una y yo otra. Pero no tomarás cada vez más de una uva, como yo. ¿Qué? Lázaro, me has engañado. Tú has comido las uvas tres a tres. ¿Por qué dice eso? Porque yo las comía dos a dos y tú callabas. ¿Ves esto, Lázaro? Pues muchos quieren ponerlo sobre cabeza ajena y nadie quiere tenerlo sobre la suya. No entiendo. Ya lo entenderás. Día llegará en que te darán estos alguna mala comida. Anda, muchacho, salgamos de entre tan mal manjar que ahoga sin comerlo. ¿Por qué dice eso, tío? Calla, sobrino. Según las mañas que llevas, verás cómo te acuerdas de lo que te digo. ¿Me tiene ya la salchicha? Espero que esté a su gusto. Gracias. No me las deje. Se lo he de cobrar. ¿Con oraciones? No. Con oraciones no. Verás. Ya le daré un cocimiento de hierbas muy bueno en estos casos. Toma. Ve por un cuartillo de vino a la taberna. Ve por un cuartillo de vino a la taberna. Aquí lo tiene, tío. ¿Eh? ¿Qué es esto? Alguien me cambió la salchicha. No, no lo dirá por mí. Yo, yo vengo de traer el vino. Has tenido que ser tú. No, yo no. Siempre he de cargar yo con la pulpa de todo, de todo. Ya te conozco. ¿Ves? Ladrón. ¿Y ahora qué dices? ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Manuja, eres una lanuja! Bueno, pero ¿qué ha hecho? Valiéndose de mi desgracia me cambió una salchicha por un rábano. Pero sí es un crío. Pues no acabaría si contara sus hazañas. ¿Quién lo creyera en un muchacho tan pequeño? Vamos, perdónenle. ¿No le da lástima? No debía perdonarle, pero... Anda, Lázaro. Todo está olvidado. Válgame, qué cara. Lávele con vino. Debes más al tinto que a tu padre. Porque él una vez te engendró. Mas el vino mil veces te ha dado la vida. ¿Por qué tajo me llevas? Bastante castigo tengo. Que me meto en el barro por lo más alto para llevarle por lo más enjuto. Mucho me temo que te quiebres un ojo con tal de quebrar dos a quien no tiene ninguno. Pase, pase. Por aquí el camino está bueno. ¡La lujas! ¡Toma! ¿Quién quiere que rece la oración de las ánimas? ¿Quién quiere que rece la oración de las ánimas? ¡Ola de la emparedada! Este agua no para y no pasa nadie. Si pudiéramos volver a la posada. El arroyo aquí está ancho, pero por allí se estrecha. Y si quiere podríamos pasar a pies juntillas. Pues llévame y pasaremos por allí. Métase aquí, estará más guardado. A seis balas está el paso. ¿Sabes qué cae en cántaro? No perdamos el tiempo. ¡Llévame! Venga, en frente está. A prisa, Lázar. Ponme bien derecho y salta tú primero. Sí, tío. Ya verá qué bien se salta por aquí. ¡Vea! ¡Aviva! ¡Sus! ¡Salte todo lo que pueda! ¡No volvió la longaniza y no ha unido la piedra! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡No volvió la longaniza y no ha unido! ¿Ha muerto ya el pobrecito? No me digas nada. Comprendo vuestro dolor. Acuerda un soplo. Me confunde con otro. Seré yo el que se morirá si nadie me ayuda. Perdona, hermano. Perdóneme a mí. Soy solo. ¿No sabría de alguien que pueda darme trabajo? ¿Sabes ayudar a misa? Sí, señor. Algo bueno he aprendido. Anda, entra. Si quieres compartir conmigo techo y pan. Que Dios se lo paga. Mira, no es un palacio. Nosotros los sacristanes hemos de ser parcos en el vivir y sobre todo en el comer y beber. Aderezando un poco estas pajas podrás dormir mejor que el rey de Francia. ¿No has oído? Sí, abre. Vendrán a avisar la muerte del enfermo a quien hemos dado esta emoción. No hay sino la noche, señor. Debió de oír a sus deseos. ¿Quién me parece que llama es tu estómago? No llama, pide socorro. En ese armadito hay una horca de cebollas. Toma, come. Yo voy a echarme. Si vinieran, despiértame. Ah, hay cuatro cebollas y un pedazo. Una tendrás de ración para cuatro días. Por hoy como golosina cómete el pico. Válgame Dios. Salí del trueno y doy con el relámpago. Ya están aquí. Tendré que avisar a las plañideras. ¿No sabes lo que es un mortuorio? Penas, me digo yo. Penas para los parientes, para los demás. Las bodas de Camacho. Tú pides muchos mortuorios. Y donde fueres, haz lo que vieres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Cacaría! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ay, sí! ¡Padre, pico, con lo bueno que era! ¡Ay, sí! ¡Ay, con lo bien que me quedé! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Santa Rita, ya ves que voy derecho a la sepultura. Este amo tiene más vista de la que debiera tener y no puedo cegarle como al otro. Ya no tengo más consuelo que los mortuorios. Por eso tú me perdonarás si anoche, dando los sacramentos a aquel enfermo, te pedí que no le sucediera lo mejor, sino que te lo llevaras de este mundo. ¿Por qué no me escuchaste? Sin embargo, mejoró y veo que se me escapa. Ayúdame, Santa Rita. O tú, San Pedro, que tienes las llaves del cielo. Oye, hijo, repaso calderas, ollas y pucheros. Encerraduras, soy un San Pedro. Pues no hay ninguna que resista a cualquiera de estas. Ajá. Venga. ¿Qué quieres? He perdido la llave de aquel arca y mi amo me va a castigar. ¿Por qué no prueba si vale una de esas? Yo se lo pagaré. Dado por hecho, mozo. Deseprisa, no sea que vuelva mi amo. ¿Ves? Ya está. Yo no tengo dinero, pero cóbrese de ahí. Toma. Adiós, mozo. Gracias, y cierre la puerta. Gracias, y cierre la puerta. Gracias, y cierre la puerta. ¡Agua, va! ¡Agua, va! Santa Rita, cégale. Lázalo. ¿Qué ha pasado? Aquí han comido. ¿Quién puede haber sido si está cerrado? Serán los ratones. ¿Los ratones? ¿Quién lo hubiera dicho? Jamás he oído que hubiera ratones en esta casa. Lo comprendo. No suelen estar donde no hay que comer. Es que los sacristanes hemos de ser parcos en el beber y en el comer. Ve, ve, mire aquí. Pues de nada les valdrán sus malas mañas. Mientras, sírveme ese caldo que me ha regalado el señor cura. Ahora, malditos, mudad a otra casa, pues en esta no medraréis. ¿En qué filosofas, eh? Estaba pensando en los pobres ratones. Ahora, ¿de qué vivirán? Come y triunfa. Los ratones son limpísimos. Para ti, para ti es el mundo. Santa Rita, desde que mi amo arregló la arcacia estoy pensando dejarle, pero no me atrevo por dos razones. La una por miedo a tiempos aún peores. La otra porque si mi primer amo me quería hacer morir de hambre y éste me lleva hacia la sepultura, si caigo en manos de otro aún peor, no me queda más que morirme. ¿Qué haría? Es un lío. Gracias. 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 ¿Por qué no le pide un buen pedazo de queso a la vecina para este cepo? Sí, ve, ve a pedírselo. Sí, lo que oye. Y esta noche, otra vez. Se come el queso y no cae en la trampa. Si yo pudiera pescarle, ¿dónde se meterá ese ladrón? Para mí que no es un ratón, no será otro bicho. Antes en su casa solían dar un culebro. Como es largo, aunque le pesque la trampilla, vuelve a salir. Desde hoy pondré leche como cebo y dormiré con un garrote al alcance de la mano para ver si así logro matarla. Lo siento por ti. ¿Por mí? ¿Por qué? ¿Por qué estos animalitos tienen la costumbre de meterse en las camas buscando calor y morder a las criaturas que están durmiendo? No lo quiera Dios, que bastante miedo les tengo. ¿Por qué estos animalitos tienen la costumbre de meterse en las camas buscando? ¿Por qué estos animalitos tienen la costumbre de meterse en las camas buscando? ¿Por qué estos animalitos tienen la costumbre de meterse en las camas buscando? Gracias. 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 ¡Agua, va! No ha salido mal librado, que son aguas menores. ¿Buscas, amo? Sí, señor. Pues vente. Has tenido suerte en topar conmigo. ¿Alguna buena oración rezaste hoy? Oiremos a la santa misa y después iremos a casa. ¡Que oiguemos la santa misa y después iremos a casa! ¡Gracias! 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 Cualquiera que fueres, las armas de Cristo lleves, pies tendrán y no te alcanzarán. Cualquiera que fueres, las armas de Cristo lleves, las armas de Cristo lleves. Cualquiera que fueres. Cualquiera que fueres, las armas de Cristo lleves. Cualquiera que fueres, las armas de Cristo lleves, las armas de Cristo lleves. Cualquiera que fueran las diez cuando encontré a vuestra merced. Pues yo había almorzado ya y cuando como tan de mañana hasta la noche me estoy así. Por eso, pásate como puedas que después te hablaremos. Señor, aunque tengo garganta como el que más, soy de tan buen pasar que nunca me he fatigado por comer. Eso es bueno, el hartarse es de puercos. Bien, refresquemos la garganta. Anda, alégrate. Toma, empine y bebe. Señor, yo no bebo vino. Es agua. Ahora tengo que irme, volveré al filo de las cinco. Tú aguárdame y arregla la casa. ¡A mí! ¡A mí! ¡Vamos! ¡A mí! 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 ¡A mí Con Dios, señor. ¿Dónde estabas metido? Andaba arriba por el orinar. ¿No has oído? Acabo de despachar a un atajo de ladrones que trataban de capearme. Ven aquí y aprende a hacer la cama, para que la apañes de ahora en adelante. De aquí al mercado hay gran trecho. Y andan a estas horas muchos ladrones. Pasemos como podamos, porque yo por estar solo no tengo despensa. Si es por una noche, pasa pronto. Además ya sabes, el que come mucho, vive poco. Vamos, échate a mis pies. ¿Ha rezado? No, señor. Pues anda, anda gracias a Dios por su divina providencia. ¿Pero qué haces? Me revuelvo, señor. El hombre no es amiga del sueño y no marchan de acuerdo. Pronto cambiará mi suerte. Y también la tuya. Yo no soy tan pobre. Tengo en mi tierra un solar, que si estuviera en una costanilla de Valladolid, y no a veinte leguas de la misma Valladolid donde está, valdría más de doscientas veces mil baraberíes, según se podrían hacer de buenas y grandes las casas. Y tengo un palomar, que si no estuviera derribado como está, daría cada año más de doscientas palomas. Si tuviera palomas. Vine a Toledo pensando en encontrar un buen asiento. Pero aquí, aunque me ruegan muchos caballeros, pagan con algún sudado jubón o alguna raída capa. Y ya está. ¡Qué pieza! No hay marco de oro en el mundo para pagarla. ¿La ves? Pues yo me comprometo a hacer cenar con ella de un golpe un copo de lana. Y yo con mis dientes... un pan de cuatro libras. ¡Gracias! 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 Dile a Lázaro que limpie la plata y sacuda los tapices. Y después de hacer las camas, que vaya por vino. Y tú, echa la llave. Pero dale dos vueltas. No nos hurten algo. Ponle en el quicio, por si yo vuelvo que pueda entrar. ¿Cuántos de estos debe de haber que padecen por la honra lo que por Cristo no sufrirían? ¡Gracias! 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 Y son muy buenos. Acaban de traerlas de la vela. ¡Cuál, papá! ¡Cuál, papá! ¡De la vela! ¡Cuál, papá! ¡Cuál, papá! ¡Cuál, papá! Tú eres el paje del vecino, ¿verdad? ¡Ve! Es el criado de Donabas. Entra, estás en tu casa. ¿Cómo te llamas? Lázaro de Tormes, para servirles. Toma, qué buena falta te hará. ¿Quieres echarle una mano? Soy yo, soy señora. Hace ese ovillo. ¡Va! 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 ¿Quieren que les rece la oración del conde? Ánima sola que en el campo gime y llora, que me tengas compasión en esta hora. ¿Quieren que les rece la oración de la emparedada? Gracias, hermano, que Dios se lo pague. Diré por su alma la oración del justo juez. Justo juez divinal, por donde quiera que fueres las armas de Cristo lleves, pies los enemigos tendrán y no te alcanzarán. San Antonio se la multiplique. No hay muchas almas tan bien intencionadas. ¿Quieren que a este pobrecito ciego le rece la oración del conde? Ánima sola que en el campo gime y llora. ¡Agua, va! Te he esperado a comer. Y como no venías, comí. ¿De dónde vienes? De encomendarme a la gente. Haces bien. Más vale pedirlo que robarlo. Solamente ten cuidado que no sepan que vives conmigo. Desde que entré en esta casa nunca me ha ido bien, pero... Pero te prometo que una vez acabado el mes no seguiremos en ella, aunque me la regalen. Oye, Lázaro, comes con tanto gusto que a cualquiera le pones gana, aunque no la tenga. ¿Esos son panes, no? Sí, señor. Es el mejor plato del mundo. ¿Lo han amasado manos limpias? Pruébelo. A mí no me dan asco. De bueno me ha sabido, como si hoy no hubiera comido bocado. Se hace saber que siendo el año escaso de pan, todos los forasteros pobres deberán marcharse de la ciudad antes de cuatro días. Quienes en adelante sean hallados mendigando, serán castigados con la pena de azote. Toma, Lázaro, ve y con este real. Lázaro, compra pan, vino y carne. Y alégrate. He alquilado otra casa. Y en esta triste y oscura solo estaremos lo que queda de mes. Vuelve enseguida y comamos como condes. ¿Vuelve enseguida? ¿Vuelve enseguida? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgracia! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ya se nos van! ¿Qué será de los otros? ¡Ay, qué pena! ¿A dónde te llevan? ¡A la casa triste y oscura! ¿Dónde no se come? ¿Llevan a este muerto a mi casa? ¿Que lo llevan a mi casa? ¡Eh, cuidado! ¡Eh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Porque me maten! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Venga a sacar la puerta! ¡Venga! ¿Qué pasa? Nos traen aquí un muerto o una docena que así me pareció a mí por el peso. Ahí arriba lo encontré y venía su viuda gritando. ¡Qué desgracia! ¿A dónde te llevan? A la casa triste y oscura donde nunca comen ni beben. Nos lo traen aquí, señor. Tienes razón. Para pensarlo, Lafa. Pero aquí no viene. Como soy hijo de mi madre y no te digo de mi padre, pues de eso no te puedo dar fe. Anda, ve por lo de comer. Y eso me pasó hace ocho días, pero le quiero mucho, pues es pobre y nadie da lo que no tiene. ¡Miren, miren! ¿Qué escarbará en los dientes si hace cuatro días que no mastica? Me voy ya, no vaya a echarme en falta. Vente mañana. Con Dios, Lázaro. ¡Adiós, hijo! Largo de aquí, granujas, a otra posada. Y no molestéis a mi señor. Me vino ayer con el rey y está descansando. Lázaro. Hoy acaba el mes y mañana dejaremos esta casa. Pero a pesar de todo, no estoy contento. ¿Y por qué vino aquí? Yo, ya sabes, soy de Castilla la Vieja y vine aquí... Vine aquí porque un vecino mío no se quitaba el sombrero para saludarme. No se lo quitaría porque vos no os lo quitabais antes. No, que cinco veces me lo quité el primero. Pero como él se lo quitó un par nada más, yo... yo me partí por la mano. Los calcetines. Yo solo soy un escudero. Pero si me topo con un conde y no se quita muy bien quitado el bonete, otro día que le vea venir me meteré en un portal para... para no saludarle. Un día deshonreó un oficial porque al saludarle me decía... Mantenga a Dios a vuestra merced. ¡Imbécil! Me dice eso como si fuera un cualquiera. En adelante se quitaba el bonete y hablaba como debía. ¿Y no es bueno saludar a un hombre diciendo que Dios le mantenga? Ten cuidado. A los más altos como yo les han de hablar de... Beso las manos a vuestra merced, por lo menos. Por eso no sufriré que nadie del rey abajo diga que me mantenga Dios. Por eso tiene Dios tan poco cuidado de mantenerte. Si no dejas que nadie se lo pida. Anda, abre. Fácil. Estamos de mudanza y ha salido el portero mayor. A la paz de Dios, señor. ¿Con él queréis? Ya sabéis a qué venimos. ¿A cuánto asciende el alquiler? 15 maravillos. El mes interno. Un regalo para una casa como esta. Mi padre que en gloria está, me enseñó a no discutir por dinero. ¿Y lo suyo, señora? Por la cama, ocho reales. Vengan pasado un cuarto de edad. Tengo que cambiar una pieza de a dos. Tengo que cambiar una pieza de a dos. Señor. ¿No tiene que mandarme nada? No. Pero él... Ya se acaba la casa triste, Lázaro La casa donde no se come ni bebe Tuviste otros amos y pienso que les debes más que a mí Pues yo te he dado Poco Pero ahora que todo acaba Debes saber que te he querido bien Y he compartido contigo ¿Cuánto he tenido? Sí, señor Y estoy bien pagado Pues si todo lo partió en dos A mí me dio el resto Quería que lo supieras Y también darte un consejo Es lo único que puedo darte Y es que en lo tocante a la honra Nunca cedas un ápice Pues en estos tiempos está en ella Todo el caudal de los hombres de bien Por este martes ya vale Lázaro El tiempo corre Y ya están ahí los mercaderes del templo Ya ves Yo sigo tras mi fortuna Algún día llegará Y entonces Por mis mayores que en gloria están Enviaré con una carroza a buscarte Tú serás mi maestra Sala Lázaro Levantaremos muchas casas Y un gran palacio En vuestro sol Con palomar Y todo Adiós Lázaro Beso las manos A vuestra mercía Ciencias ¡Gracias! No le decían. Este se fue a cambiar la tienda y se nos ha ido con el cambio. Pero no tenía un moto. Podíamos afiolarlo. Ya verá cómo canta. Por si acaso vamos a buscar un alguacil. Se olería la tostada y habrá tomado las de Villadiego. ¡Vámonos! ¡Pégala! ¡Mulas! ¡Vamos, mujer! ¡Baja de ahí! ¡Échame la mano! ¡Tu madre! ¡Empuja! ¡Vamos! ¡Mulas! ¡Suelta la rienda! ¡Empuja! ¡Tira, abuela! ¡Tira! ¡Mulas! ¡Pégala! ¡Vamos! ¡Quieta! ¡Arre! ¡Mulas! ¡Tira, tira ahora! ¡A ver! ¡Pégala de ahí! ¡Vamos, marihuela! ¡Mulas! ¡Vamos, marihuela! ¡Oh! 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 ¡Bien, marihuela! Creí que no salíamos. Vaya una trocha, ¿eh? Bueno, motuelo. ¿Te has comportado? ¿A dónde vas? A donde me lleven. ¿Ah? ¿Qué sabes hacer? Pues... Nada, señor. Soy maestro en el ir tirando. Anda, ven. Nosotros somos cómicos de la lengua. Y si vienes, algo se te pegará. Yo lo celebraré. Con tal que no sea demasiado. Sube. A ver, Bernarda. ¡Varifuera! Sube. Sube. O do 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 do, o do 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 ho. ¡Ay, Argentina, ají, Argentina! ¡Los! Que miumería. No ser menos te pegará. ¡Polueve! ¡Yo! ¡Polueve! ¡Varifuera! 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 ¡Saorar! ¡Varifuera! Sí, prometo sin duda. Ah, don Ruy, llégate acá, que quiero ver para cuánto eres antes que me vaya. Anda, resózala en esta cama. No será tan descortés que entre en lo vedado sin licencia. En esas estás. No espero más aquí yo, fiadora, que tú amanezcas sin dolor y él sin color. Con Dios. Así sea. Déjanos. ¿Qué? ¿Ha parado en ese pueblo? A mi pesar. Con decir cristianos somos, se piensa en salvar sin poner nada de sus dineros. Entonces, ¿no asomará ningún vendedor de bulas? Con cobrar sus diezmos tiene bastante el pobre cura. Y eso sí tiene predicamento. Al decir es más bueno que el pan. Pero como va mucho a Toledo, el alguacil campa a sus anchas. El alguacil sí que es de alivio. ¿Y el cura? ¿Está en el pueblo ahora? Ojalá. Otro gallo me hubiera cantado. Por pronto tornará mañana. ¿Sí? Pues que tengáis buen viaje, buen hombre. Llevo un buen caballo. El de San Fernando. Una lego a pie y la otra andando. Alá, Lázaro. Ponle a la marijuela una albardilla muy pía que está debajo del carro. Y tú, saca los hábitos de monje. Venderemos más bulas que si diéramos peras de balde. Llevo un buen caballo. Buenas y santas, señor alguacil. Buenas son. Santas lo pongo en tela de juicio. Ya está lista la albardilla, señor. Aguardo un pelo. Oye, ¿cuál es la casa del sacristán? Esa de ahí, la de la esquina. ¿Y el reverendo? Está en Toledo. Lástima. Vengo a echar la bula de la Santa Cruzada. Pasado mañana estará de vuelta. Demasiado tarde para mi santa misión. Lo siento. Traigo unas cosillas para su reverencia. Alfajores, higos y unos mazapanes. ¿Dejamos un saco o dos? Depende. Pero por lo que veo nos iremos de vacío. No hay quien nos eche una mano. Aviva, Lázaro, y vámonos. La divina providencia lo dispone así. Pues siento así. Pero podríamos dejar al sacristán unas lechugas y peras de las que traíamos al reverendo. Pase vuestra paternidad. Es casa pobre, pero no consentiré que pare en la posada. Alea, ya está. Es como decía... Santo Tomás. Ven, vi, vici, como decía San Agustín en ocasiones como esta. Y aconsejaba ante Navalistrelio, Congresione Miserat. Jeje. Sabios consejos. Bueno, es que San Agustín, ¿eh? Ah, si él viera estos tiempos que vivimos. Ay, si viviera. Habría echado del templo a los mercaderes como hizo en las Indias. Y a los que piensan salvar sus almas sin dar para diezmos ni bulas. Una vez oligatas absuna pericuis maris. Las comprarán, ¿verdad? ¿El qué padre? ¿Cómo que? ¿Las bulas? Aquí nadie ha tomado aún la bula. No. No piensan en los pobrecitos hermanos cautivos que esperan comprar su libertad únicamente con esas limosnas. Por mí no ha de quedar, padre. El alguacil, corre. Haremos pregón para que venga la gente a la plaza. Con Dios. Entre, señor alguacil. Acaba de llegar su reverencia. Con licencia del reverendo. ¿Qué negocio le trae? Uno que en este momento, por lo que se ve, no va muy derecho a menos que me ayuden. Si es bueno. Se trata de vender bulas. Alicue medicamina, prosunaut, prosunte, probese. Quiero decir, todos los caminos llevan a Roma. Los caminos están llenos de pecadores, pero un negocio pío y según se desprende bueno. ¿Platicará vuestra paternidad? Claro. Platicaremos. Y para que todo salga a pedir de boca, será bueno puntuar y poner comas. No, muchas comas no, porque la oración puede quedar muy mermada. No, muchas comas no, porque la oración puede quedar muy mermada. ¿Nos jugamos? No diré que no. Ni yo, que haré tercio. ¿A qué va? A las 21. Sí, eso. A dos partidas y se empareja. A tres o más, a desempareja. Vale. Vale. Ahora vos. Quien parte y reparte, se lleva la mejor parte. ¿Qué quiere decir? Que estos naipes tienen una virtud con quien les enciende. Soy yo el que no entiende. Es más claro que el agua. Con un as a la primera. Siendo la 21 envidada, el dinero se queda en casa. Es un tramposo. Siempre habla quien ha de callar. ¿Cree que no sé de su vida y milagros? Reverendo de la suya. Ahí le tiene. Ministro de la Santa Cruzada. Es el vino. No le hagan caso. Yo le perdono. Pero cóñese. Que es sinvergüenza. Y encima se hace el santo. ¿Por qué no pones la otra vejilla? Ya se te ven las plumas, cómico de la lengua. El respeto de estos hábitos. Por este pecado voy a cogerte entre puertas. Que tú tienes de cura a lo que yo. Cállate, ladrón. No ha de quedar de ti ni un gallo. Espera. Espera. La pudo. Es irreverente. Cómico. 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 Sinvergüenza. Deja de aquí. Está lo bueno. Cálmese. Fuera. Vámonos. Quiero ofensa a la Santa Iglesia. Cállese. Lo siento por su paternidad. No. Por mí ya está olvidado. Hay que perdonar a nuestros deudores. Lo que me duele es el insulto hecho a mi sagrado ministerio. No se respeta nada. ¿Cómo así? Más vale no menearlo. No se vaya y quédese a dormir. Hágalo. Mañana es para acá. Y me voy a practicar las bulas. Sí. Me echaré. Con la venia. ¿Y el mozo qué hace? Él ya sabe dónde tiene acomodo. ¿Verdad? Lázaro. Vuelve por la mañana temprano. Lázaro. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Pues yo no ando bien, que por mi paja. Hermanos, os he reunido aquí como atales, pues todos somos hijos de la misma fe y de la misma madre. La Santa Iglesia, Beni, Viri, Vinci, como decía San Agustín, y añadía sabiamente, Antenaval y Sprelio, Congresione Míscera, Jerjes Cuaturmilia, Armatorum Delphos. Y si somos hermanos, ¿cómo vamos a desoír la voz de aquellos que como nosotros rezan, y sin embargo, ven bajo la cadena del infiel? ¿Eh? ¿Habrá aquí personas sin corazón que por no dar algo de lo que la misericordia divina les ha dado, sean capaces de dejar prisioneros a los que todo lo esperan de la Santa Bula? Ya lo dijo de un claro sanarejo en su trónica de la guerra de las calles. ¿Cómo pueden existir almas que no quieran hacer esa obra de bien, y prefieran perder las indulgencias que la Bula trae consigo? ¿Cómo podrán pensar? ¡Meras gentes! Escuchadme un momento que luego oiréis a quien queráis. Yo vine con este hecha cuervo que me engañó y me dijo que le ayudara en el negocio de vender bulas, y que partiríamos la ganancia. Pero viendo el daño que haría mi conciencia, declaro que no es clérigo y que las bulas que predica son falsas. Y como yo nada tengo que ver con ellas, desde ahora dejo la vara. Por eso, si alguna vez él fuera castigado por la falsedad, vosotros sois testigos de que no soy arte ni parte. ¡Que se vaya! ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Sí, largo! ¡Con bala y todo! ¡Este es un escándalo! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Fuera! ¡No lo consiento! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oídme, hermano! ¡Oídme, por caridad! Si quiere decir algo más, que lo diga. Yo estoy aquí. Muchísimo más podría decir de todas sus mentiras. Mas por ahora basta. San Crispín, tú lo ves. Tú sabes cuán injustamente he sido insultado. No hagas nada por mí. Haz la vista gorda. Más por la injuria hecha a la iglesia. Y por el daño causado a los pobrecitos prisioneros que tanto necesitan de las bulas. San Crispín, yo te pido, yo te suplico. Pon las cosas en claro. Porque si alguno de los que tuviesen intención de tomar estas bulas dando crédito a las palabras de este hombre dejase de hacerlo, se causaría un gran mal a sí mismo y a su prójimo. San Crispín, yo te pido que hagas un milagro. Si es cierto lo que él dice, haz que estas piedras se hundan conmigo sepultándome. Y sin embargo, si es verdad lo que yo digo, San Crispín, entonces, que sea él castigado. ¡Milagro! ¡Milagro! Por caridad, ayúdenme. Olvídalo pasarle. Ya se ve su culpa, pero líbrele del mal. ¿A qué espera, San? Hermanos, nunca debemos devolver mal por mal. Por esta razón, rogad a San Crispín que perdone a este pobre hombre. Lázaro, ven. Acércate. Anda, tráeme agua. Oye, no me la traigas, bendita. Tráemela del pozo. Ven. Lázaro, Lázaro, el agua. Tráemela, tú quédate aquí. Tráemela, tú quédate aquí. Venga. ¡Milagro! 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 A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Padre, no se vaya aún. Lo mismo que ha librado del diablo al alguacil puede hacer mucho por mí. Bueno, por mí no, por un hermanico que tengo y que está tan enfermo que si Dios no lo remedia se nos va a morir. Espere, está dos leguas de aquí, con mis padres en un santiamén podría ir con su caballo. Dios pondrá el resto. Dios, a mí, 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 a mí. Y si con ella viniera la luz a tus ojos, y me hicieras, comprenderías que por una vez no miento. Pues yo soy el más falso de cuantos hombres no hayas visto Y te juro que soy el peor de todos los presentes No esperes nada de mí Dios, a quien nada se le oculta, sabe que no miento Él solo te podrá dar Adiós, hija ¡Adiós! ¡Adiós, hermano! Siempre os recordaré ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Andrés, ¿y el perro? Yo no soy Andrés. ¿No me suena tu voz? ¿Quién eres? No soy de aquí. Estoy de paso. ¿A dónde ibas? Puedo guiarte. Sé hacer el ázaro. Tú eres el criado de su reverencia. ¿Es que viene a casa? Tu amo es muy bueno. Y si quisiera, dime, vendrá. ¿Por qué te calles? No sabes, no deja de quejarse. Tú no tienes hermanicos, ¿verdad? Ni madre. Ni nadie en el mundo. No. Nadie. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dí. ¿Es que lloras? Espera, no te vayas. Oye. 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 Gracias por ver el video. 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 No tengas prisa, mozo, que por mucho madrugar no amanece más temprano. Tu amo te anda buscando. ¿Dónde has parado? ¿Qué te pasa? Ya, tienes razón. Tú también has tenido parte en el negocio. Toma. Alf, y vete con tu amo. Estaba aguardándote. Oye, con él no irás ni a trochas ni a mochas. Has nacido de pie. ¿Te parece un poco? Bueno, pues por mí no ha de quedar. Toma. ¿Por qué toca? ¿No pasará? Tienes que iré. Tienes que iré. Tienes que iré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!